Vamos a intentar, a veces agarramos un pescadito hoy, ¿verdad? Vamos a intentar con el bocado lombriz, lombriz de tierra. Lombriz de tierra, ¿no? Lombriz es entera, vamos a probar a ver si es que ahora, que está una tarde que no está tan frío, ojalá que vamos a estar pescando en esa poza, a ver si caen ahí, porque allí está hondo, pues ahorita como está algo frío, según que los pescados se van a las partes más hondas. Vamos a desviar. Vos vas a tirar con un carrizo de mano, cuerda de mano. Así que deseenos suerte amigos, vamos a ver que tenemos varios días que hemos venido a la pesca, y no podemos tener ni una captura, es que la pesca es como cuando uno va a hacer otra, a buscar una bicha que no todas las veces la va a acaparar, siempre tiene que arriesgarse a todo, pues. Allá es tondísimo, ¿verdad? Vamos a ver, ojalá que ahorita tengamos unos buenos piques, agarremos que sea un buen bagre, vamos a estar pescando lo más de una hora, porque está hasta una hora de que se haga noche. ¿Estás picoteando, estás picoteando? ¿Estás picoteando? ¿Estás picoteando, sí? Sí. Ya te comieron uno, ¿no? ¡Wil! 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 Tengo miedo. ¿Miedo de qué? Ah, 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 venga. Sí, sí, sí. Ahí, ahí, ahí. Ahí ya, ya, ya mordieron el bocado, ¿va? Ya te quitaron un pedazo, ¿va? Sí, ya mordieron. Ah, esta bosta teniste un pedazo. Sí. ¿Ah? Yo creo que ya está mordiendo. Y este que está frío, ¿verdad? Está súper frío, si tuviéramos una captura fuera. Tengo miedo a la... O sea que tener una captura ahorita es... O sea... Es un milagro. Sí. Porque las aguas están súper frías. Siempre que... Esta es la única poza que es más honda, que puede ser que tengamos una captura, porque las pozas que están más pachitas allí, no existen los pescados. Se van a las aguas más profundas, porque como está súper fría, el agua en los pachitos está más helada, el agua está a punto de congelación. Y en las partes más hondas, profundas, creo que están menos, menos... Está un poco más caliente, por eso a ellos les gusta los pescados. O por donde se están picando. Ya. ¿No está ahí el carrito? Todo esto aquí es un puesto que... Sí, hay muchas mojarras también, porque hay muchas piedras, allá les gusta encuevarse en las piedritas, las mojarras. A veces, mira que se te mueve la cuerda tuya, mira. Sí, me está picotando. Ajá. Hay esperanza. Hay esperanza de agarrarse, aunque sea unas dos mojarritas. Sí. Ojalá que cayera uno ahorita. Tienes que te quitaron un bocado. Es que me vuelve a picotear, sí, me lo voy a... Sí, lo vas a... Ahí te está picando, va. Sí. Es lindo cuando sientes que le está picando, uno que le está llegando a morder el... Cuando picotea hay esperanza. Ajá. Como podemos observar allá, se acaba de perder el sol ahorita, ya está haciéndose ya casi los últimos minutos de luz del sol. El sol aquí al cerro, arriba ya, va el corte que va el sol, ya va perdiendo ya, en la loma, en el cerro ya, hace últimos reflejos del sol, allá por aquel lado. Allá, por aquel lado, ya están los últimos reflejos del sol también. Mira que va alumbrando la montaña, arriba ya. Por aquí sientes como que andan mojados. Allá abajo tal vez no pican porque hay muchas hojas, gran hojerillo, entonces cuando el anzuelo llega abajo como que se pierde, no lo miran. Casi va. Ojalá sea un grande, ahí está. Mira que si le mueve la cuerda, va. Por ahí anda. Por ahí, va. Te lo voy a espantar yo con esto. ¿Le pudiste el hombre? Sí, anda el hombre. Sí, sí. Pero la mancha anda ahí en el alto. ¿A mí se escapó? ¿Qué? ¿Cómo que llama? La vuelta al río. No pica nada. No pica nada. No pica nada. No pica nada. Voy a volver a ensayar. Sacarle y volvelo a tirajas. Tal vez ya te comieron al bocado. ahí está la primera captura ahí está la primera cayó en el de arriba en el de arriba, había puesto dos bocados pero cayó en el primer bocado de arriba ahí está la primera captura este era el que estaba picoteando enseña conocida que van a caer un parcito unas cinco ya hacen una cazadorada ya con cinco mojarritas bonitas ya algo es algo de por allá antes empezaron a picar ya compramos el primer bix ya compramos el primer bix aquí me está picando aquí está picando pachito sentí que me lo jalonearon es que hay que estar pendiente porque si no hay que estar pendiente cuando lo pican jalarlo un poquito para que se lo estraiga mhm está bien va belia tenelo tú el pecado si tenga el fish ok si la primera captura esa es la suerte esa es la primera ajá ahorita no tiene que venir otro vamos a seguir con más capturas vamos a seguir con más capturas si porque aquí hay un gran porque aquí hay un gran si si se mueve traiga ese traigalo para acá que voy a matar los fish 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 no está tenga ahí tenemos la cindy night no no vamos a pasar el video